Tengo el alma enamorado Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar en tu corazón Esta noche a noche, doy yo poder tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Si, si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Porque mi corazón morirá por mí Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo Soñar, si me dejas esperando, me vas a matar No me dejes tu mirada, porque yo te quiero Soñar, mi bien enamorada, a ti te quiero Música Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo Esperar, si te dejas esperando, me vas a matar No me dejes tu mirada, porque yo la puedo Soñar, mi bien enamorada, a ti te quiero Si, si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Si, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti A continuación